Yo quería que se estuviera solo pero están muy cerquitas Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Es el único malo que el niño nomás quiere estar ahí No se va a ir para adentro y entonces ya se ha quebrado Este es mi segundo Este es mi segundo de estos Pero les compro garantía o no tiene garantía por volver Tiene inseguranza Me gustó dos mil dólares Europa viene a buscarme La cama y pedernalera ¿No qué? ¿No 34 mil pesos? ¿Está mejor que la carretilla? ¿Por el dinero? ¿Eh? ¿Por el dinero? Porque no es lo que sirvió ¿No? ¿No me sirvió? Yo para mi trabajo donde estoy No me sirve Para mi Dios de la tierra O por eso es que no me sirve ¿Y qué marca es ese? ¿Sabe? El clip Y pueblos que voy pasando Pensar en el donde está Porque me la está aleando Díganle que ando en Saguayo Y voy La ciudad de Hidalgo De Saguayo, Michacán Mayelito, escoges una Flor de Capón Ahí está, Flor de Capón Capón Esa No entendieron No entendieron No entendieron Tenía un primo yo en baile Que se lo llevaron chiquillo Con dos ruedas Tan como chiquillo que la niña Y así nos vamos a meter el bot Algunos botones en el bot Que es que el libre Se los trajo para acá Y nos afuera poner tres Que han sido bien coño El día, nos poníamos al bañario, decía, al bañario, eso, al bañario, decía. Esto me acordé que es de Japón. Pero no, aquel que no, yo vi mucho. Muchas cosas no entendían, lo vacilaban y decían que sí, no. No entendí, no. Era muy peleonero. Se murió peleando. Se agarraron a Carajazo en un peligro. Se cayeron los dos, se me dijo. Pero hacía golpes. No, 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 no. Se cayó el peligro, se mataron los dos. No, casi como unos tres años pasamos. Porque no voy a... ¿Cuándo iba a nacer el niño? ¿Cuándo iba a nacer el niño? Se murió. Porque yo lo vi porque estaba a esta puja de decir. Yo me quería ir. Y ahí mi mamá dijo, no, hijo de mí, ¿qué punto vienes? Dice, ya, ¿qué va a ser esta puja? ¿Dónde la llevo? No, 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 no. Dice, ya, ¿qué va a ser? Jeje. De mi hijita hermosa, cuando como vino. Siento tanta nada de noche y noche a platicar. De mi hijita que ya se traiga, pato. De mi hijita, ni a tu vacilar. No, 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 no. Los cansan. No, 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 no. Tiene mucha sufrir su niño. Como las 12 de la noche Aquí no venden las gomitas A los niños les compran A la vez que vengas me traes Unos dos kilos Los van grandes Hasta la manchita Hasta las gomitas Me comes unos dos gomitas Es natural En serio Te voy a poner unas en la caja ¿Para la caja que le mando? ¿Palomas que andan volando? ¿O la de cárcel de Guadalajara? Ok, esa por favor Es la misma No, que chulada Esta primera ya no se hace Allá no puede llegar a un restaurante Por eso estamos los tres jodidos aquí ¿Para la caja que andan volando? No, no, no Con el zapato agujereable Todos los cárceles de palomas Campos volando La salpicia Tan solo Que me traiga Y me traiga un mes a comer De aquí yo iba a mi cuñado Y a todos los amigos Y amizables y nada Y de aquí nos gusta que nos comieron Y hoy nos llevamos un billar Y a mi la gente fue por la casa Y nos llevamos un billar a las 3 de la mañana tu vecino dijiste una vez en el contacto sencillo es al pillar al revés Inca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por la cintura trasera Enca de cuatro paredes Enca de cuatro paredes El redicho quiero ver El redicho quiero ver El redicho quiero ver El redicho quiero ver a la cintura A la parceria a llorar Las comidas tierras Donde pones Tome donde encasar Qué triste vida la mía Si es traza y nadie Llorando a mis tristes penas Y recordando a mi madre Gracias señores, déjenos platicar un ratillo ya Gracias